Porque si vamos a comparar chuzadas de una sirvienta con las chuzadas de la Corte Suprema de Justicia vamos a quedar muy mal librados. Luego de las declaraciones del fiscal Francisco Barbosa sobre las interceptaciones por parte de Laura Sarabia a la exniñera de su hijo, la Fiscalía confirmó que la digina incluyó de manera irregular en una investigación contra el clan del Golfo para chuzarla ilegalmente. Tras este revolcón político, la senadora Clara López en una entrevista para RedMás se refirió a las interceptaciones hechas por Sarabia. Porque si vamos a comparar chuzadas de una sirvienta con las chuzadas de la Corte Suprema de Justicia vamos a quedar muy mal librados. Por estas palabras la tildaron de clasista. Además, le reprocharon ser parte del gobierno del cambio, pero sin que realmente se evidencie. El presidente Gustavo Petro, por su parte, aseguró que ningún miembro de su gabinete ha ordenado realizar interceptaciones telefónicas.